Ahora, mientras introducimos una atmósfera surreal... Vamos a hablar de una habilidad que tenemos, que son las películas de Garfield. Siempre la razón de que son quizás sensibleras, cuando tenemos el puto flaco gordo. Las primeras, las primeras. Dos, sin natura pendiente, la robada. O sea, hay algo que nos pone y lo llevamos con un poco de vergüenza. Así que todos tenemos cosas que no tengo vergüenza, que no gusten y no gustan. Solo a dos. Hemos hecho esta canción para vosotros. A mí no. No estáis como Garfield se va joderando de los ojos. ¡Gracias! 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 El hombre y el hombre que fotografan, a pesar de la luz de tu suerte. El hombre y el foco, el hombre y la madre, 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 y la madre. Y ahora la falta de la mano, no me saco esto, no me toqué, no me toqué, no me toqué, no me toqué, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué, no me toqué, no me toqué, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué, no me toqué, no me toqué, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué, no me toqué, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Y ahora la falta de la mano, no me toqué. Gracias.